Van a ser 20 años, en un año, tuyos en Panermo, ¿qué se te cruza por la cabeza? Son muchos años. Sí, muchos. La verdad que no lo había pensado, no sabía que ya iban 20 años. Sí, dos cosas. Quiere decir que arranqué de muy chico. Yo debuté en el 2003 con 17 años. Y nada, no, qué se yo, muchas. Palermo es lo más lindo que hay. Lo mejor, lo sacamos todo el año esperando para jugar eso. Todo lo que hacemos, todo lo que queremos, la cría, los caballos, todo lo tenemos puesto en esto. Y pensando en ganar más Palermos y la verdad que ganar, obviamente ganar es lo que todos queremos. Obviamente nos ha costado mucho más que otros torneos y nos ha costado mucho más estos últimos años. Y eso es una espina que tenemos clavada bastante grande. Pero también es lindo Palermo, se disfruta el hecho de ya ir y jugar, y jugar en la cancha uno. Y haber tenido las experiencias que tuvimos de jugar tantas finales tan lindas, con tanta gente, tanta historia. Creo que el día de mañana igual lo voy a recordar como algo espectacular, seguramente. Todavía igual me quedan varios más. Hablas de que mucha gente, era todo el año, el polista. ¿Qué hay de cierto de que el polista piensa casi todos los días en eso? Sí, sí, hay mucho de cierto. No sé si pensás todos los días en eso, pero un poco todo lo que uno va haciendo, y los proyectos, y los caballos, y los caballos nuevos, y las domas. Y bueno, está todo pensado en tratar de sacar caballos para Palermo, en encontrar yeguas de dos chacres que fue en Palermo, en encontrar jugadores y equipos para jugar Palermo. Estás todo el tiempo pensando en eso. Y después cuando ya tenés un equipo armado como el nuestro, y bueno, sí, también durante el año muchas reuniones, muchas charlas, muchas cosas que pensamos, que hacemos, es todo siempre pensando en Palermo. Como obviamente, después llegás acá, y obviamente ahora el foco acá está puesto en Estados Unidos, y después vas a Inglaterra, y el foco está en Inglaterra, pero Palermo siempre está. Y te juntás, y pensás, y haces listas, y planeás. Y nada, eso es lo que, por eso es como, imagino que debe ser como para los futbolistas jugar el Mundial, o los tipos que van a las Olimpíadas, las Olimpíadas. Es una cosa que está ahí todo el tiempo. ¿Tenías o tenés algo que digas, no sé, en Albandián cuando dejó el tenis se fue al rally? ¿Tenés algo así que digas, dejo el polo? O el caso de Leo Ponce, por ahí se dedica al polo, no lo sabes. ¿Tenés algo? No, hoy todavía no llegué a esa etapa de estar pensando mucho en eso. Sí, obviamente por ahí un poco más que antes. Me encantaría seguir ligado al polo de alguna manera u otra, ojalá, con hijos, con sobrinos, con amigos, con lo que sea, pero me gustaría seguir ligado al polo. Siempre, toda la vida, me gustó mucho tratar de buscarle la vuelta en ayudar al deporte, o sea, en que sea más popular, en mejorarlo, en mejorar las reglas, en mejorar todo lo que se hace. Siempre me gustó por ese lado, por ahí puede ser algo de eso. Y después encontrar otra pasión, creo que hay que esperar hasta el momento que te pase, o cuando te aparezca o no. Hoy, si yo tuviese que decir otra pasión que yo tengo, es los deportes, o sea, hacer algo con otro deporte, el golf. Mi sueño, y sé que estoy viejísimo, y sé que es muy difícil, pero sería muy lindo poder seguir haciendo cosas con el golf, por ejemplo, que también puedes jugar hasta a los 50 años, se arma otra liga, que es la liga del senior, y tenés para rato. Pero bueno, la veo muy difícil, no creo que pueda dedicarme al golf, digamos, cuando termine esto. Pero sí, hacerlo mucho más y tratar de llegar lo mejor que puedas, ser el mejor jugador que puedas, es algo que me divierte, me entusiasma. Y ni hablar de poder hacerlo y compartirlo con amigos y con familia, que es lo más lindo que tiene también. Se ve que sos competitivo, entonces vamos a preguntar, ¿el mejor y el peor pieres al golf? ¿El mejor y el peor pieres al golf? ¿Pieres? ¿No importa? Ah, pieres, completo, ¿no? No, entonces, no, mirá, te diría que cuando estamos bien, y cuando juega bien, Nico es el mejor, pero la verdad que Gonzalito siempre es el más consistente, y la verdad que las veces que hemos jugado por ahí torneos, y cosas por ahí divertidas, es el que siempre nos gana, o sea, se tiene algo ahí él que con el golf es tremendo. Y el peor, te diría que, a ver, se me va a ofender, pero capaz que Tomacho, Tomacho es lojito. Y no es malo, pero tiene un problema en el green. Volviendo un poco a Palermo, ¿que influye mucho en lo personal lo que, por ahí, en la voz popular, decir, bueno, ¿por qué la fina otro año no pudo? O eso que por ahí pasa, ¿que influye en lo personal? Sí, obviamente, por ahí uno quiere pensar que no, pero bueno, como estamos hablando recién que Palermo es la meta nuestra, y es lo que está todo el mundo esperando y todo, bueno, obviamente al no ganarlo, siendo un equipo como la Artina, y yo siendo quien soy y todo, obviamente, no ganarlo por varios años, me duele, es una espina que tengo clavada y me duele muchísimo, pero también, por otro lado, no es algo que me haga bajar los brazos y es algo que me hace todos los días levantarme a la mañana pensando en qué puedo cambiar, en qué puedo hacer para mejorar. Ahora estamos atrás de muchas cosas, muchos cambios, como en la Artina, como organización, como equipo. Obviamente, me hubiese encantado poder ganar más, pero también soy consciente que enfrente nos tocó justo siete, ocho años de uno de los mejores equipos de la historia, y se juntaron los cuatro. Nosotros siempre apoyamos y apostamos por jugar con la familia, y yo fui siempre atrás de eso, y no me voy a arrepentir, no me arrepentí, y no me voy a arrepentir, porque fue una decisión que la tomé recontra pensada y recontra convencido. Y sí, obviamente, se podría haber ganado más, pero también disfrutamos muchísimo, los años que ganamos le disfrutamos muchísimo. Haber podido ganar con mi hermano y con Mariano, mi cuñado, fue una alegría enorme. Estuvimos cerca de haberlo ganado con Polito, si se hubiese ganado con Polito hubiese sido otra alegría inmensa. En mi cabeza, obviamente, me hubiese encantado ganar más, pero también estoy contento con lo que se logró, sé que se puede lograr más, y ahora estoy también muy atrás de eso, de tratar de hacer todo lo que haya que hacer, y todos los cambios que haya que hacer, y tratar de poder ganar un par de abiertos más, porque es el foco ahora del estilo. Se vemos ahora activo con las redes sociales, y un poquito más para hablar del marketing, si se quiere. ¿Crees que siendo un jugador, un deportista profesional, es importante hoy en día estar presente en ese aspecto? Sí, creo que sí, y cada vez más. Nunca fui un amante de las redes sociales, ni nada de todo eso, pero entiendo que hoy por hoy va todo muy atrás de eso, y nosotros siendo quienes somos, y jugadores profesionales, y 10 goles, y representantes un poco de este deporte en el mundo, y tenemos también un poco una responsabilidad que hay que tratar de mostrar y seguir, y soy consciente de eso, y por eso ahora estoy tratando de darle un poco más de bola. Tengo rachas, tengo momentos que lo uso más, uso menos, hay momentos que lo miro más, hay momentos que no lo miro nada. Pero sí, soy consciente de que el mundo va atrás de eso, y el que no se sube a esa ola, me parece que queda afuera, y bueno, hay que estar ahí. ¿Qué busca Facundo Pérez en un caballo? ¿La cualidad es algo que...? Sí, mirá, es difícil de explicar, no es que creo que haya una cualidad, porque yo tengo cheguas que me gustaron y que me gustan, y son todas muy distintas. Lo importante es encontrar esa conexión con ese caballo, y sentirte cómodo, ¿no? Encontrar un caballo que... Porque a mí me ha pasado de jugar caballos por ahí que se sube otra gente, o mismo que yo sé que no son tan buenos, que tienen alguna cosita para un lado o para otro, pero que te tenés fe y te tenés confianza, y arriba esos caballos, si miro para atrás, por ahí son los caballos que más resultados me han dado a mí en mi carrera. Muchas yeguas que yo me ha ido muy bien y que han ganado premios y que las que más me ayudaron a ganar torneos fueron yeguas que tenían sus temas, tenían sus cositas y no eran perfectas y andaban bien igual. Pero así, en líneas generales, a mí me gustan mucho caballos que tengan mucha explosión, que tengan explosión de abajo, que sean ganadores en las jugadas divididas y con explosión. Después, obviamente, el caballo explosivo, por lo general, no tiene un galope tan manso, por ahí el caballo que anda muy, muy fuerte, no tiene la misma boca que una yegua, que por ahí anda más... Son distintos tipos de maneras de jugar, pero yo mirándome a mí, mirando mi carrera y lo que más o menos a mí me gusta, me di cuenta que siempre me gustan los caballos explosivos. Obviamente, después necesitas que tengan curva para los lados, que tengan boca... pero sí, esa es la cualidad que más me gusta un caballo, un caballo explosivo. ¿Sos de meterte en el proceso de cría de las finales? ¿Punta a punta detalles o no? Y mirá, siempre me gustaría meterme y saber más de lo que por ahí me meto y sé. Siento que justo ahora, este año, con muchas cosas que estamos tratando de hacer y cambios de latín y cosas, es una de las cosas que se habló mucho, tratar de empezar a involucrarme más y aprender más. Y siento que puedo mejorar mucho más en eso, que me interesa aparte, me divierte. Por ahí también, yo con la vida que hoy estábamos haciendo, muy enfocado en el polo, muchos viajes, muchos meses afuera. Después cuando llego a Argentina, por ahí muy enfocado en el equipo, en el latín y todo. Y bueno, no le estaba dedicando tanto tiempo a eso. Pero creo que se puede encontrar un equilibrio, que estoy atrás de eso, de encontrar ese equilibrio, de poder hacerlo un poquito más y seguir enfocado con el polo. Entonces, ¿mirás cosas de otras crías que decís que mirá, mirá esto, que es bueno o esto no lo hago nunca? No, obvio, obvio que sí. De todo se aprende, de todo mirando se aprende. De las cosas buenas, de las cosas malas de los otros, también de las que uno hace, ¿no? Sí, sí, miró mucho. La verdad que siempre sacás cositas de todos lados. Como decís vos, de los que lo hacen bien, de los que lo hacen mal. Incluso nosotros también. Todos los años hay cosas para ir haciendo, para ir mejorando. Y lo bueno es que ahora estamos por ahí todos bastante enfocados en el latín, en tratar de ir atrás de eso, de mejorar mucho. Yo creo que el latín, estoy convencido y lo veo y siento que el latín es la mejor organización del mundo en lo que es cría, en lo que es caballos, en lo que es club de polo y creo que se puede mejorar mucho más todavía y estamos atrás de eso. Palmi, ¿dónde estamos? Sí. ¿Cómo ven esta temporada? Hay muchos equipos en las 22. Sí. No en la Gannett, pero en las 22. Sí. Sí, no, va a ser una temporada rara, mucho equipo, muy competitiva, mucho equipo bueno. Hay varios equipos que juegan sin patrón y eso por ahí lo hace más difícil también para los equipos que tienen patrón. La veo, sí, recontra competitiva, recontra difícil, pero también bien, contento, confiado. Nosotros tenemos un equipo que me gusta mucho. Jugamos un solo partido, pero me dejó buenas sensaciones. Sacando eso, es un equipo que igual la pasamos bien, con Maki, con Mati, que son chicos y tienen muchas, muchas ganas y eso a mí me ayuda, me contagia. Y bueno, después Pilot, la verdad que es una relación que ya estoy hace cuatro o cinco años con él y es espectacular. Es un tipo que está muy relajado, que no nos pone nada de presión por ganar, por perder y eso ayuda mucho al grupo, al equipo y la verdad que se disfruta mucho. Tenemos un grupo de gente buenísima, muchos chicos que acá están hace varios años con nosotros, el mismo, casi todos los chicos que trabajan también con los caballos, con los, bueno, veterinario, los pilotos, el mismo que venimos hace cuatro o cinco años y es lindo poder mantener todo eso. Toda la cabeza también con Gonzalo de la Fuente que nos ayuda, nuestro manager, así que, nada, muy contento con el equipo. ¿Algún equipo que lo podamos desafiar en cámara? Sí, mirá, obviamente yo creo que los equipos, me gustan varios, hay que ver, es muy difícil sacar conclusiones por ahí todos los equipos que se anotaron de la World Pro League, en nombres y en papeles hay unos equipos muy buenos, el de Jetta y Polito, Juan Manero tiene buen equipo, Barto Castañola tiene otro muy buen equipo, qué sé yo, ahí puede pasar, la verdad puede pasar cualquier cosa y hay unos equipazos y los que están jugando acá, Scon, Park Place, son las organizaciones más grandes, tienen que ser equipos muy difíciles y duros de ganar y después, hay muchos equipos, yo creo que al final del día las organizaciones grandes son las que terminan llegando a los partidos decisivos, entonces en esos son los que hay que ir mirando y enfocándose. Hablabas hoy de que te gustaría en un futuro hacer más popular el polo, por eso la pregunta va más ¿cómo ves esta nueva gestión de la asociación? En Argentina. En Argentina, sí. No, bien, creo que tienen buenas, como me parece que ya hace un par de años se ve que hay en líneas generales tienen buenas intenciones, con ganas de hacer crecer el deporte, obviamente siempre uno mirándolo desde afuera ve muchas cosas para hacer, para mejorar y todo y por ahí decís eh, podría ser mucho más fácil y hacer tantas cosas, pero evidentemente cuando estás ahí no debe ser tan fácil hacer tantos cambios, hacer tantas cosas, dejar a todo el mundo contento, siempre tener gente que va a estar más contenta o menos contenta, es difícil dejar a todos contentos, eh, pero creo que tienen buenas intenciones, me parece que eso es fundamental, hay gente joven, con ganas, la verdad que se también se ponen a laburar ahí, eh, un laburo difícil todo el año, que lleva mucho tiempo y no hay tanto, no, 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 no hay tanto económicamente para, para ello, me parece, o nada, no sé bien cómo son los números, las cosas, pero debe ser difícil también, eh, laburar así, eh, trabajar así y eso también es, es muy ponderable y después en definitiva lo que quieren es el bien para el pueblo y eso, eso hay que valorarlo también, ¿no? eh, y después, a mí me parece que, no sé, están enfocados en las canchas, en Palermo, en tratar de mejorar las canchas, que me parece algo fundamental, eh, mejorar el torneo, mejorar el triple corona y después, vi que también, que durante el año mucho polo en el interior, creció, hay más torneos, se le está dando más bolas, creció la asociación de polo de Pilar, más canchas, o sea, creo que en ese sentido, el polo en general está teniendo un buen momento, están avanzando, siempre va a haber cosas para, para mejorar, para hacer, eh, el tema de regla, el espectáculo, de todo, pero, es difícil, una de las cosas que sí, que yo vengo peleando hace bastante, que me parece que sería bueno que hagan, es que, que unificar, más, todas las asociaciones, sobre todo las de Inglaterra, Estados Unidos y Argentina, nos pasa a nosotros, como jugadores, que por ahí venís acá, y se juegan con unas reglas, y vas a Inglaterra, y son totalmente reglas distintas, y vas a Argentina, y son otras reglas, y, y la verdad que, ahí, no sé quién, por ahí es la asociación de Argentina, que tiene que tratar de, de unificar eso, de alguna manera, y tratar de que vayamos todos, el polo en general, ¿no? Inglaterra, Estados Unidos, Argentina, en la misma dirección, en el mismo conjunto, en las mismas reglas, el mismo todo, ¿no? ¿Te meterías en, en política, política, no sé, en política en general, pero política del polo, o de...? Sí, sí, yo siempre me, me, me divirtió, me interesó, me, me gustó, como te dije, me encantaría, lograr algún día, algo que pueda ayudar mucho al deporte, si lo puedo hacer, lo voy a hacer, por ahí, no sé de qué lugar, por ahí no sale, por ahí estoy confundido, por ahí mis ideas son, pero, si algún día tengo la oportunidad, de poder darle algo, seguro que se lo voy a deslargar.